Señor comerciante, para acceder a los beneficios de la Ley 1429, usted deberá formalizar su actividad comercial hasta el 29 de diciembre de 2014. Así podrá disfrutar, entre otros, de progresividad en el pago de matrícula mercantil y su renovación, aporte de seguridad social y parafiscal, progresividad en el pago de impuesto de renta y aporte parafiscal. Recuerde, el acceso a los beneficios de la Ley 1429 lo da su matrícula mercantil. Cámara de Comercio del Cauca